Jonathan, Agudelo, cabezazo, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo, sí, golazo, sí, golazo! Del Cúcuta Deportivo, del doble 20 glorioso. Con ustedes, el pupi de la ñeca, Jonathan, Agudelo, en el centro engravado. Y la cabeceó ahí, como que caía, como que no caía, como una gota que baña, ha cuadrado, y moja la valla de Nacional para decir, Cúcuta tiene uno, Cúcuta arriba uno, Nacional cero en RCN, Ricardo Henao. Muy buen gol, buen gol del Cúcuta Deportivo, que no había llegado tanto como Nacional, pero que es más efectivo que el cuadro atlético nacional.